Hoy por fin, después de tanto tiempo aprendiendo Arduino, todo ha merecido la pena. He hecho con mis propias manos una tira LED que simula fuegos artificiales cada vez que escucho un aplauso o un ruido similar. Ya sabéis por dónde voy. En este vídeo voy a explicar cómo lo he hecho y qué cosas cambiaría, porque he tenido varias complicaciones mientras lo hacía. También os voy a dejar todos los códigos y esquemas para que podáis replicarlo, porque esta tecnología hay que compartirla. Todo por mis subs. Desde hace un tiempo no paraba de salirme por internet el típico vídeo de un chino dando aplausos y saliendo fuegos artificiales por su habitación. Así que decidí replicarlo, pero mejorándolo y añadiendole cosas para que todavía fuese mejor. Lo primero que hice fue montarlo todo en una protoboard para comprobar qué componentes iba a utilizar y que todo funcionara bien. Los dos componentes principales de este proyecto van a ser un módulo micrófono como este, que será el encargado de captar los aplausos, y una fotorresistencia, lo que permitirá saber la cantidad de luz que hay en la habitación en cada momento. Además, como es obvio, también utilizaremos algunas resistencias y cables para conectarlo todo a la placa de Arduino Uno, que es la que voy a utilizar en este prototipo. En concreto, para la fotorresistencia vamos a utilizar una resistencia de 10 kOhm montada en serie formando un divisor de tensión, del cual sacaremos el voltaje a un pin analógico de la placa de Arduino Uno para saber en todo momento el voltaje que hay en ese nodo. Por otro lado, el módulo del micrófono es mucho más fácil de utilizar, ya que de los 4 pines que tiene solo vamos a utilizar 3, que son el positivo, el negativo y el de la salida digital, que será la que conectemos a un pin digital del Arduino Uno. Si os interesa montarlo a vosotros, si queréis ver el esquema de conexiones completo, os dejo un link en la descripción a mi página web para que podáis verlo y entender las conexiones mucho mejor. Por último, solo faltaba conectar la tira LED, pero ojito, no vale cualquier tira LED, tiene que ser una que los LED se controlen de forma independiente. En concreto, el modelo de tira LED que voy a utilizar es este, que funciona a 5 voltios y todos los LED se pueden controlar de forma independiente. No os preocupéis si vosotros no tenéis el plástico este alrededor de la tira LED, porque esto simplemente es para hacerlo waterproof. Por poneros otro ejemplo, esta tira que estáis viendo no valdría, porque pese a ser exactamente igual y funcionar a 5 voltios y todos los LED son RGB también que tienen todos los colores, no se pueden controlar de forma independiente, es decir, toda la tira LED va a tener siempre el mismo color y la misma intensidad, por lo que no vale para lanzar fuegos artificiales. Ya solo falta alimentarlo todo, que en mi caso voy a utilizar esta plaquita que viene con las protoboard y cargar el código en la placa de Arduino Uno. Que si lo queréis, también os digo que está disponible en la página web de forma totalmente gratuita para que podáis copiarlo y pegarlo y no tener ningún problema. También en la web podréis encontrar un texto explicando exactamente cómo funciona el código por si queréis entender o modificar algo. Bueno, pues para este proyecto he decidido mandar a fabricar la PCB y esta vez he elegido a NextPCB porque creo que tiene una oferta muy interesante y es que tiene 50 dólares de descuento en el envío y aparte en la descripción os dejo un código promocional que tendréis 30 dólares de descuento. Antes de empezar, deciros que os voy a dejar los tres archivos, el BUN, el YERVEL y el PIC & PLACE en la descripción totalmente de forma gratuita para que los descarguéis desde mi página web. Con estos archivos podréis mandar a imprimir la placa igual que lo he hecho yo sin ningún tipo de problema. Pero bueno, antes de fabricar las placas es muy importante comprobar que todo está correctamente para no tener problemas de que cuando nos lleguen ver que tienen pequeños defectos o que nos ha salido más caro de lo que pensábamos. En concreto, para esto yo voy a utilizar el software de NextPCB que es totalmente gratuito y lo podéis encontrar en su página web con una licencia permanente. Una vez lo hayáis descargado veréis esta página que estáis viendo aquí y lo que tenemos que hacer es subir el YERVEL para ver exactamente qué es lo que vamos a mandar a fabricar. Una vez lo tenemos subido simplemente tenemos que abrirlo y el programa nos lo escaneará automáticamente. Vemos que está todo bien y no tiene ningún defecto y esto es lo que yo voy a mandar a fabricar. Esto que estáis viendo aquí es la PCB como tal que voy a mandar a imprimir y lo que estáis viendo en los demás cuadrantes es que la he mandado panelizar en un panel de 2x2 porque el tamaño de la PCB por sí misma era más pequeño de las dimensiones mínimas que ellos tienen. Así que las placas se van a imprimir de 4 en 4, es decir, aparecerá una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Entre placas he dejado una anchura de 3,1 milímetros para que se pueda cortar automáticamente por la máquina. También la distancia mínima es de 3 milímetros así que le he puesto 3,1 milímetros entre placa y placa para evitar problemas. También este programa te deja analizar las capas una por una para comprobar que todo está bien y si hay algo incorrecto te avisa para que lo revises y lo cambies. También te permite tener una vista real de la placa, es decir, como va a ser realmente, pudiendo cambiar el color de la placa en cualquier momento. Yo creo que esta vez las voy a imprimir verdes aunque esto lo decidimos más adelante. Una vez que estamos seguros de que toda la placa está bien, ya la podemos mandar a imprimir. Esto se hace desde la propia página web de NextPCB. Desde la página web de NextPCB podemos subir todos los archivos directamente. En mi caso vamos a subir el yerber aquí, que es simplemente arrastrando y una vez esté cargado volvemos. Bueno, pues una vez que ha cargado ya podemos seleccionar todos los parámetros que nos interesan. El primero de todos es el número de capas. Yo le voy a poner solo dos porque solo tiene la de arriba y la de abajo. El siguiente es el tipo de panelizado, si es solo una PCB o lo está panelizado por nosotros. Yo en mi caso ya lo tengo panelizado en un total de 2x2, entonces son 4 placas. Y lo que quiero pedir es 5, es decir, 4x5, 20. Me van a llegar 20 placas a mi casa. Aquí lo que tenemos que seleccionar es el número de placas que hay en el panelizado que nosotros hemos hecho. En mi caso, como os he dicho antes, es 2x2. El resto de parámetros lo podemos dejar así, podemos seleccionar el color o lo que queráis. Yo lo voy a dejar verde, pero también se puede cambiar el tipo de máscara que queremos poner, si blanca o negra. También se puede cambiar el material y todo. Pero bueno, yo esta vez lo quiero dejar así todo sencillo. Y lo siguiente es añadir los componentes. Como quiero que me suelden ellos mismos los componentes, tenemos que añadir los componentes y tenemos que subirle una serie de archivos. Que son los dos archivos que tenemos aquí. El boom, que contendrá la información de los componentes que queremos añadir. Y el otro es el pick and place, que contiene la información de la posición y orientación exacta de cada uno de los componentes del boom. Para que se puedan componer sobre el yerber. Una vez que lo tenemos todo rellenado tal y como queremos, ya simplemente sería seleccionar el tipo de envío y todo esto. Para que veamos los precios, cómo va cambiando. Y en todo momento tenemos aquí el balance total, que sería lo que nos costaría sin añadir los descuentos. Así que ya esto ya se lo podríamos enviar a ellos. Y en menos de 24 horas ellos nos responderán con el precio o si ha habido algún problema, si debemos de cambiar algo. La verdad es que el soporte técnico que tienen es muy muy buen y yo estoy muy contento con ello. Bueno, pues ha pasado una semana y ya están aquí todas las PCBs. Me han mandado una barbaridad, no sé qué voy a hacer con tantas, así que si alguno quiere alguna que me escriba un correo y vemos cómo lo solucionamos. La calidad de las placas y de las soldaduras es perfecta, la verdad que creo que van a funcionar perfectamente. Además todas vienen envueltas y en sobres anti electricidad estática para evitar problemas futuros. Ahora ya solo falta soldar el micrófono, la fotorresistencia y el arduino nano en la PCB. Lo que pasa es que en mi caso, como estos componentes quiero que sean reutilizables, lo que voy a hacer va a ser soldar unos pines hembra para poderlos conectar y desconectar de forma muy fácil. Todo menos la fotorresistencia que sí que la voy a soldar directamente en la PCB porque tengo muchas y me sobran. Si queréis aprender a soldar bien, os recomiendo pasaros por mi página web porque podréis encontrar estos kits que estáis viendo en los cuales tú tendrás que soldar todos los componentes, de forma que aprenderás mucho más rápido a soldar y con mejor calidad. Además, como son placas muy baratas, no tendrás miedo a equivocarte y podrás hacer pruebas y arriesgar un poco más. Una vez está todo montado, ya solo falta cargar el código a la placa de arduino nano, que vamos a utilizar exactamente el mismo código que utilizamos para arduino uno. Y también vamos a comprobar que todo funciona correctamente. Ahora ya podemos instalar la tira LED por la habitación. En mi caso, voy a utilizar este tipo de enganches que se pegan a la pared y atar la tira LED a ellos con una abrida. Esto lo hago porque no puedo pegar la tira LED directamente a la pared porque vivo en una casa de alquiler y no quiero problemas con la fianza. Y así es como ha quedado finalmente. Ya solo falta regular el micrófono para que sea capaz de captar todas las palmadas y ya está todo listo. ¡Vamos a probarlo! Me ha encantado este proyecto, la verdad. Me parece un proyecto muy divertido y con el que aprender a utilizar arduino y además que es algo muy visual. Por cosas como esta me encanta la electrónica. Pensar que un chaval desde su habitación puede crear su propia placa para un proyecto random que se le ha ocurrido y tener la lista en casa en menos de una semana es algo que hace unos años era totalmente impensable. Si tenéis cualquier duda ponérmela por los comentarios ya sea respecto al código, a cómo pedir las placas, a lo que sea. Los suelo responder todos en menos de un día. Nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabéis, Robot Uno siempre cumple. ¡Gracias! ¡Gracias!